Jesús y como creerán en aquel que no han oído y como oirán mmmm si no le he desperdicado hermosos son los pies de los canos de la paz los buenos nuevos de Jesús el sembrero y la canabilla la luz de Jesús que patologa no devuelves esconder no devuelves caer atentan a su ciudad y se han dorado su oscuridad como ves y como creerán en aquel que no han oído y como creerán en aquel que no han oído y como oirán mmmm si nadie le explica hermosos son los pies de los canos de la paz las buenas nuevas de Jesús se han dorado y la canabilla la luz de Jesús que patologa no devuelves esconder no devuelves caer atentan a su ciudad y se han dorado su oscuridad esto puede sonar la luz y que el mundo conozca de Jesús la luz de su amor la luz de Jesus y que ratón no devuelves caer y se han dorado su oscuridad eso Cristo dijo Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las instrucciones, botezándolos en el nombre de Padre y de Hijo, y Dios Espíritu Santo, enseñándoles que valen todas las cosas que se me han dado. ¡Gracias!